Hola y bienvenidos a mi canal, les presento yo les presento yo misma donde podemos hacer un poco de bailes y también podemos hacer un poquitito un poquito de canto, un poco de expectativas, un poco de todo de vlogs, de cuando yo salga, yo puedo enseñarla a ustedes de videojuegos y muchas cosas de videojuegos no se, pero voy a tener que contratar a una camarada que grabé, así que bueno, este va a ser detrás de mi canal, pero también va a haber 5 de cosas sobre mi no lo se, pero este horario va a ser de lunes a jueves a domingos así son 3 días así, así poquitito poquitito, de ahí voy cambiando todo, todo, poquito a poquito para que podamos hacer el canal más así y usted por ejemplo, acá yo después después les voy a enseñar cosas muchas cosas y miren este paisaje de hoy o sea es hermoso es hermoso ay, lo siento chicos tengo un pequeño fallo miren esto, sabe que es hermoso es hermoso acá, ya se va a ser atardecer pero hacía un frío acá y ya se me está atardeciendo por eso no me llega la luz pero bueno este sería yo 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 y bueno así yo antes que grababa videos y hacía vlogs muchas veces con mi prima pero yo esos videos hacía vlogs en cartagena pero yo esos videos ya los borré los borré de mi cuenta porque sentía que ya no me podía hacer más pero hoy vamos a hacer un nuevo canal porque yo antes subía subía uno y subía otro el mismo día para hacerlo este y hoy es sábado sé que no es un horario correspondiente pero lo voy a subir mañana que sería domingo el día del niño que les voy a grabar otra cosita por solo hoy vamos a subir sábado vamos a subir digo hoy ver este video este y mañana vamos a subir otro por el día del niño y van a ver 50 cosas sobre mi un poco no más o 25 y al otro día 25 porque no lo voy a poder hacer todo y acuérdense el horario lunes jueves y domingos y ahí va a estar 50 cosas sobre mi después del día del niño va a estar 50 cosas sobre mi para avisarles ya y yo no edito no voy a editar solo ando con una cámara normal no voy a editar pero si les voy a presentar el canal voy a hacer un house tour por mi departamento por donde yo vivo y eso sería todo por hoy solo el video va a durar 3 minutos con segundos pero yo quise hacer esa presentación así que bueno hasta acá damos el video por hoy porque se ha gustado de mi nuevo canal así que alegrense porque vamos a hacer una cuestión si voy a ser un poco más seria porque estoy seria pero después vamos a hacer más diversiones chau